El objetivo de reducir los índices delictivos al interior de los taxis y garantizar la respuesta de la Policía Nacional ante cualquier emergencia, fue presentado en Cuenca el proyecto Taxi Seguro. En el Azoi se colocarán 5.000 kits de seguridad, todo esto financiado por el Estado. A nivel nacional serán 55.000 y su valor alcanza los 99 millones de dólares. En Cuenca se colocarán en todos los taxis convencionales. No nos cuesta un solo centavo, lo único que nosotros como gremio y como dirigencia responsable estamos comprometidos en apoyar para disminuir la inseguridad vial, para disminuir tanto atraco exprés que lamentablemente se viene dando todos los días. El sistema más grande del mundo en lo que es el sistema de seguridad ciudadana, seguridad vial en los vehículos de transporte público y comercial, como un sistema integrado. Tenemos 8.500 kits ya instalados a nivel nacional en la provincia del Guaya, Santa Elena, Pichincha, Tunguragua y El Oro. Esta reunión fue para socializar el sistema. El próximo lunes 2 de septiembre el gobierno nacional iniciará en el Azoi la colocación gratuita. El kit en el mercado tiene un valor entre 1.800 y 2.000 dólares. Nosotros como unión de cooperativas de transporte en taxis del Azoi son las 56 cooperativas más las 12 cooperativas que se transformaron últimamente. Somos como 68 cooperativas que estamos legalmente ya en el calendario y entregando toda la documentación a la Agencia Nacional de Tránsito. El sistema en su segunda etapa estará conectado a la EQ911 de todo el país. La idea es evitar robos y garantizar la respuesta policial en pocos minutos. Hernán Samariego, Telerama Noticias.